Música ¿No es causa del frizz, de que se te esponje, de que esté reseco, de que esté mal tratado? Bueno, Montalvo tiene un súper tratamiento de oro de 24 kilates. Literalmente dejamos nuestro pelo brillante, sedoso, espectacular. Así que si no quieres perderte este tratamiento, acompaña a hablar con Diana, que es una experta en belleza. Sígueme. Música 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 Bueno, ya estamos en el lugar de la acción. Estoy con Diana Curi, que es maquilladora profesional y estilista, y Diana nos va a enseñar un tratamiento espectacular, porque a quien no le gusta bañarse en oro. Diana, ¿cómo estás? A ver, Sabrina. ¿Qué tal? Literalmente nos vas a bañar en oro. Literalmente es el nuevo tratamiento que ofrece Montalvo, ¿no? Como una nueva lanzamiento. Es espectacular. Tenemos nuestra modelo, se llama Leslie, y por si no está concursando en Miss Team Perú. Así que, suerte. Te vamos a dar linda idea. Gracias. Cuéntame ese tratamiento, que es maravilloso para el cuero cabelludo, sobre todo para el clima tan terrible que tenemos en Lima, y la humedad, y todo eso, que nos reseca mucho el pelo, ¿no? Es cierto, y más que ella está totalmente expuesta por todos los mises que está concursando, está más expuesta a lo que son las secadoras, a las planchas. Claro. Hay demasiado tratamiento. Dime a mí, todos los días, planchas, cepillado, mataron. El cabello queda bastante resentido, un poco poroso, un poco rastecito. Entonces, para eso justamente se ha creado este nuevo tratamiento, que también Montalvo lo está lanzando, que es el tratamiento de oro de 24 pilates. ¿Y cómo es eso? Mira, por lo que es ella, su cabellito, es delgado medianamente, no es tan grueso, al fin, ¿no? Y por los procesos químicos que pasa diariamente, ¿no? Y por la exposición a veces también del sol, aunque ya entramos en otra época, a pesar de eso por la humedad, por todo el cambio climático que se sintiendo, también sufre el cabello, ¿no? Claro, efectivamente. Así que vamos a proceder con ella, con lo primero, vamos a aplicar lo que se ha hecho. Es ligeramente, no es pesado. Es una lavada rapidita, así con, o sea, no es una lavada muy... No, no es demasiado... Muy intensa. Exacto. Ok. Ahora, ¿cada cuánto tiempo tienes que hacerte ese tratamiento? Lo recomendable, cuando un cabello está medianamente seco, podría ser más o menos cada 15 días, ¿no? Cada 15 días. Bueno, es más o menos el tiempo que se hace un recalcitamiento normal para recuperar un cabello dañado, ¿no? Exacto. Ahora, ¿después de este paso viene el clásico recondicionador o vas a echarle alguna otra crema especial? Ah, ahí está. Vamos a pasar allá, para hacerle tomaje de limiento, el tratamiento de mecha por mecha, le vamos a aplicar la mascarilla que se mezcla con un óleo. Ajá. Ok, se mezcla con un óleo, eso es una combinación, y se echa mecha por mecha en el cabello, se masajea un poquito, digamos, las hebras capilares, y ahí se enjuaga. Perfecto. Es algo práctico, nada complicado también, porque actualmente todas las mujeres estamos ocupadísimas. Sí, de verdad que es rico que nos engrían, que nos hagan... ¿Sabes qué? A mí me encanta cuando me lavan el pelo acá en la peluquería, me parece riquísimo, relajante, porque se toman el trabajo o hacer el masajito, ¿no? Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Ya, vamos a proceder a aplicarle la mascarilla que te comenté. La mascarilla. La mascarilla. Ahora, ¿qué es la mascarilla? ¿Es una crema? Es una crema. Pero mascarilla, uno se imagina la máscara, ¿no? Claro. Bueno, en este caso va a ser una mascarilla, pero para el cabello, ¿verdad? Sí, vamos a hacerle el tratamiento acá. Lo voy a mostrar. Ahora, tendría que hacer una pregunta más importante, por si acaso, para que no se me escape nada. ¿El qué? Después de eso, ¿es bueno usar la plancha o evitamos el calor intenso? Bueno, como las mascarillas, como te digo, están más científicamente probadas, digamos así, que sí puedes utilizar la secadora, la plancha también puedes utilizar, pero siempre utilizando un protector. Bueno, entonces yo te dejo, Diana, para que continúes con el tratamiento. Me voy a sentar ahí a chequear qué me puedo hacer acá en Montalvo mientras tú atiendes a la eje. Vamos a terminarle con esta mascarilla, como te dije, que tiene los aceites, que es lo que está bastante también actualmente, que es de maíz, argania, camellia y prolcalaxi. ¡Qué bien! Y ahí te vas al caño. Bueno, entonces te dejo trabajar tranquila, Diana. Te veo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y terminamos. No fue un proceso muy largo, de verdad, nada tedioso. Y me cuentas que no le he cepillado el pelo. No, solamente le hemos salido. Esa es una de las ventajas de este tratamiento. Te deja tan bonito, tan liso, que te ayuda, digamos, a que no hay tanto procedimiento de secado. Sí, mira. Perfecto. Le quedó, Diana. ¡Qué envidia! ¡Lindo! Mucho más ligero, mucho más suave, no tanto tedioso del procedimiento del vaporizador, como era antiguamente. Exacto, exacto. Porque siempre tenemos que pasar por esas máquinas que te calientan y te mueres ahí en media hora, hay calor. Exacto. Bueno, mira, quedó súper bien, súper fácil y además súper recomendado cada 15 días. Exacto. Si queremos recuperar nuestro lindo pelo, porque de verdad que la humedad de acá en Lima nos deja el pelo hecho un desastre, chicas, ya saben. Muchas gracias, Diana. Ya, no te preocupes. Te esperamos acá, pues, a Montalvo. ¿Sabes qué hora? Montalvo tiene ya más de 30 salones. Es una cadena mundial totalmente. Muy pronto también en el extranjero. ¡Qué bien! ¡Ah! Con razón me decías mundial. Así que va a estar fuera de Perú también. Va a estar muy pronto fuera de Perú. Oye, qué bien. A metas dentro de este año, ¿no? Me parece muy bien. Lo felicito. Ya saben que pueden venir acá a Montalvo y preguntar por Diana o por cualquiera de los especialistas para que les puedan hacer un súper tratamiento capilar como este. El tratamiento de oro, de oro. De oro. De 24 kilatras. De 24 kilatras. De secular. Gracias. De 24 kilatras. De 24 kilatras.